Arroz con leche Me quiero casar y no sé con quién Con esta sí, con esta no Con esta señorita me caso yo Arroz con leche Me quiero casar Con una señorita de San Nicolás Que sepa coser, que sepa bordar Que sepa abrir la puerta para ir a jugar Yo soy la viudita del barrio del rey Me quiero casar y no sé con quién Con esta sí, con esta no Con esta señorita me caso yo Yo soy la viudita del barrio del rey La cruce fue a la guerra, quizás cuando vendrá, ajajá, ajajá, quizás cuando vendrá, vendrá para la Pascua, chin, 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 chin. Vendrá para la Pascua o para Trinidad, ajajá, ajajá, o para Trinidad. La Trinidad se pasa, chin, 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 la Trinidad se pasa, Mambrú no vuelve más, ajajá, ajajá, Mambrú no vuelve más. Mambrú se ha muerto en guerra, chin, 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 Mambrú se ha muerto en guerra, lo llevan a enterrar, ajajá, ajajá, los llevan a enterrar. Con cuatro oficiales, chin, 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 con cuatro oficiales y un cura sacristán, ajajá, ajajá, y un cura sacristán. Arriba de su tumba, chin, 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 arriba de su tumba, un pajarillo va, ajajá, ajajá, un pajarillo va. Cantando el pío pío, chivin, chivin, chin, chin, chin. Cantando el pío pío, y el pío pío, pa, ajajá, ajajá, y el pío pío, pa. Cucú, cucú, cantaba la rana Cucú, cucú, debajo del agua Cucú, cucú, pasó un caballero Cucú, cucú, de capa y sombrero Cucú, cucú, pasó una señora Cucú, cucú, con traje de cola Cucú, cucú, pasó un marinero Cucú, cucú, vendiendo floreros Cucú, cucú, pidióle un ramito Cucú, cucú, y no se lo dieron Cucú, cucú, se puso a llorar Cucú, cucú, cantaba la rana Cucú, cucú, debajo del agua Cucú, cucú, pasó un caballero Cucú, cucú, de capa y sombrero Cucú, cucú, pasó una señora Cucú, cucú, con traje de cola Cucú, cucú, pasó un marinero Cucú, cucú, vendiendo floreros Cucú, cucú, pidióle un ramito Cucú, cucú, y no se lo dieron Cucú, cucú, se puso a llorar Cucú, cucú, cantaba la rana Cucú, cucú, debajo del agua Cucú, cucú, pasó un caballero Cucú, cucú, de capa y sombrero Chicos, ahora jugamos al Antón Pirulero Imitando estos instrumentos Aquí está el violín Antón, Antón, Antón Pirulero Cada cual, cada cual atiende su juego Y el que no, y el que no Una prenda tendrá Este es el tambor Antón, Antón, Antón Pirulero Cada cual, cada cual atiende su juego Y el que no, y el que no Una prenda tendrá Aquí viene la flauta Antón, Antón, Antón Pirulero Cada cual, cada cual atiende su juego Y el que no, y el que no Una prenda tendrá Y esta es la guitarra Antón, 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 Antón Pirulero Cada cual, cada cual atiende su juego Y el que no, y el que no Una prenda tendrá Acerrín, Acerrán Los maderos de San Juan Piden pan, no le dan Piden queso, le dan hueso Piden vino, si le dan Se marea, dice mal Acerrín, Acerrán Los maderos de San Juan Piden pan, no le dan Piden queso, le dan hueso Piden vino, si le dan Se marean y se van Acerrín, Acerrán Los maderos de San Juan Piden pan, no le dan Piden queso, le dan hueso Piden vino, si le dan Se marea, dice mal Se marea, dice mal Acerrín, Acerrán Los maderos de San Juan Piden pan, no le dan Piden queso, le dan hueso Piden vino, si le dan Se marean y se van Acerrín, Acerrán Los maderos de San Juan Piden pan, no le dan Piden queso, le dan hueso Piden vino, si le dan Se marea, dice mal Acerrín, Acerrán Acerrán, los maderos de San Juan Piden pan, no le dan Piden queso, le dan Piden pan, no le dan Piden pan, no le dan Piden pan, no le dan La ponemos de sirvienta Mandan de lulirula Ese oficio no le agrada Mandan de lulirula La ponemos de pianista Mandan de lulirula Ese oficio sí le agrada Mandan de lulirula Tengo una muñeca vestida de azul Con su vestidito Y su canesú La lleve a paseo Y se me enfermó La puse en la cama Con mucho dolor Luego ya vi un médico Y me recetó Una bebidita Con que seguro Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho Y ocho dieciséis Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho Y ocho dieciséis Sobre el puente de aviñón Todos bailan, todos bailan Y yo también Hacen así Así las lavanderas Hacen así Así me gusta a mí Sobre el puente de aviñón Todos bailan, todos bailan Sobre el puente de aviñón Todos bailan y yo también Hacen así Así las planchadoras Hacen así Así me gusta a mí Sobre el puente de aviñón Todos bailan, todos bailan Sobre el puente de aviñón Todos bailan y yo también Hacen así Así las costureras Hacen así Así me gusta a mí Sobre el puente de aviñón Sobre el puente de aviñón Todos bailan y yo también Sobre el puente de aviñón Sobre el puente de aviñón Ánima bendita Mi arrodillo en voz La farolera tropezó Y en la calle se cayó Y al pasar por un cuartel Se enamoró de un coronel Alcen la barrera Para que pase la farolera De la puerta al sol Subo la escalera Y enciendo el farol A la medianoche Me puse a contar Y todas las cuentas Me salieron mal Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho Y ocho dieciséis Ocho veinticuatro Y ocho treinta y dos Ánima bendita Mi arrodillo en voz Sáben flores cultivar A la moda, a la moda Sáben flores cultivar A la moda del lugar Las plantamos con las manos con las manos con las manos a la moda del lugar Las plantamos con los pies con los pies Todas las plantamos con los pies a la moda del lugar Las plantamos con la frente, con la frente, con la frente Las plantamos con la frente a la moda del lugar Y así quedan bien plantadas a la moda, a la moda Bien plantadas y enterradas a la moda del lugar Eran tres saltinos que venían de la guerra Eran tres saltinos que venían de la guerra Y tía y tía y rataplano que venían de la guerra El más chiquitito traía un ramo de flores Tía y tía y tía y rataplano Traía un ramo de flores La hija del rey estaba en la ventana La hija del rey estaba en la ventana Y tía y tía y rataplano Estaba en la ventana Oh bello alpino, dame esas lindas flores Oh bello alpino, dame esas lindas flores Tía y tía y rataplano Dame esas lindas flores Las flores te daré Si tú quieres ser mi esposa Las flores te daré Si tú quieres ser mi esposa Ay tía y tía y rataplano Si tú quieres ser mi esposa Pregúntale a papá Él te contestará Pregúntale a papá Él te contestará Ay tía y tía y tía y rataplano Él te contestará Buenos días señor rey Yo me caso con su hija Buenos días señor rey Yo me caso con su hija Ay tía y tía y rataplano Yo me caso con su hija Retírese de acá Yo me mando a fusilar Retírese de acá Yo me mando a fusilar Aquí hay tía y rataplano Yo me mando a fusilar Al día siguiente Moría fusilado Al día siguiente Moría fusilado Aquí hay tía y rataplano Moría fusilado La hija del rey Se murió de tristeza La hija del rey Se murió de tristeza Ay tía y tía y rataplano Se murió de tristeza Y el rey también Fue a morir a la china Y el rey también Fue a morir a la china Ay tía y tía y rataplano Fue a morir a la china Después de algún tiempo Resucitaron todos Después de algún tiempo Resucitaron todos Tía y tía y rataplano Resucitaron todos La hija del rey Se casó con el alpino La hija del rey Se casó con el alpino Y tía y tía y rataplano Se casó con el alpino Uno es el sol que ilumina Y que nos brinda calor Dos son los ojos que tengo Para mirar con amor Tres las estrellas del cielo Que las tres marías son Cuatro las patas del gato Que juegan con mi cordón Uno, dos, dos y tres Tres y cuatro, cinco y seis Seis y siete, siete y ocho Ocho, nueve, nueve y diez Uno, dos, dos y tres Tres y cuatro, cinco y seis Seis y siete, siete y ocho Ocho, nueve, nueve y diez Sale la luna redonda, redonda Como una plaza, como una ronda Sale la luna chiquita, chiquita Igual me alumbra media lunita Yo no sé, yo no sé De dónde viene y a dónde va Yo no sé, yo no sé Pero papito me lo dirá Sale una estrella, bella, muy bella Los angelitos juegan con ella Sale una nube, rosada, rosada Porque ya viene la madrugada Yo no sé, yo no sé De dónde viene y a dónde va Yo no sé, yo no sé Pero papito me lo dirá Y el sol ya viene Subiendo, subiendo Y la estrellita se va corriendo Mientras la luna Redonda, redonda Tras de los cerros Se va ocultando Yo no sé, yo no sé De dónde viene y a dónde va Yo no sé, yo no sé Pero papito me lo dirá Una señora iba muy de paseo Rompiendo los faroles con su sombrero Y al ruido de los vidrios Salió el gobernador A preguntarle a la señora Porque ha roto ese farol Y la señora dijo Pues yo no he sido Ha sido mi sombrero Por distraído Si ha sido su sombrero Una multa pagará Para que aprenda su sombrero A pasear por la ciudad Pasear en tren Pasear en tren Es de lo mejor Es de lo mejor Se tira el cordel Se tira el cordel Y se para el tren Y se para el tren El inspector El inspector Se enojará Se enojará Se enojará Y por eso hará Y por eso hará Detener el tren De tener en tren Pasear en tren Pasear en tren Es de lo mejor Es de lo mejor Se tira el cordel Se tira el cordel Y se para el tren Y se para el tren El inspector El inspector Se enojará Se enojará Y por eso hará Y por eso hará Detener el tren De tener el tren Pasear en tren es de lo mejor, se tira el cordel y se para el tren El inspector se enojará y por eso hará detener el tren Pasear en tren El gallo pinto se durmió y esta mañana no cantó Todo el mundo espera su focorico, el sol no salió porque aún no lo oyó El gallo pinto se durmió y esta mañana no cantó Todo el mundo espera su focorico, el sol no salió porque aún no lo oyó Pinto, repinto, gallo remoló Miranda la lechuza y mirón el lechuzón juegan un partido de pinpon y patapini patapón y patapini patapón Miranda la lechuza y mirón el lechuzón Miranda la lechuza y mirón el lechuzón Quella en un partido de pinpon y patapini patapón y patapini patapón y patapini patapón Miranda la lechuza y mirón el lechuzón Mirándola la lechuza y mirón el lechuzón Yo tengo un tío que se llama Mario Tío Mario Muy divertido y es veterinario Cura los males de los animales Tío Mario Tío Mario Tío Mario Tío Mario Tío Mario Tío Mario Tiene un té de Tilo para el cocodrilo y un remedio hermoso para darle al oso bolsas de pan duro para los canguros y unas aspirinas para las gallinas Yo tengo un tío que se llama Mario, muy divertido y es veterinario, cura los males de los animales. Tío Mario, veterinario, tío Mario, veterinario. Tiene un par de gafas para las jirafas y un poco de vino para los pingüinos y leche caliente para las serpientes y unos chupetines para los delfines. Yo tengo un tío que se llama Mario, muy divertido y es veterinario, cura los males de los animales. Tío Mario, veterinario, tío Mario, veterinario, tío Mario, veterinario. La brujita Tapita vivía en un tapón que no tenía puerta ni ventana ni balcón. La brujita Tapita vivía en un tapón con una gran escoba y un hermoso escobillón. La brujita hacía brujerías. Abra, cadabra, pata de cabra. Abra, cadabra, pata de cabra. Push, pupush, 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 pupush. Un día la brujita quiso desaparecer mirándose al espejo dijo uno, dos y tres. Y cuando abrió los ojos no se vio, ¿saben por qué? Porque la distraída se miraba en la pared. La brujita hacía brujerías. Abra, cadabra, pata de cabra. Abra, cadabra, pata de cabra. Push, pupush, 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 pupush. Al payaso Plim Plim se le pinchó la nariz y con un estornudo hizo fuerte achís. Al payaso Plim Plim se le pinchó la nariz y con un estornudo hizo fuerte achís. Al payaso Plim Plim se le pinchó la nariz y con un estornudo hizo fuerte achís. Hasta el viejo hospital de los muñecos llegó el pobre pinocho malherido. Un cruel espantapájaros bandido lo sorprendió dormido y lo atajó. Llegó con su nariz hecha a pedazos una pierna en tres partes asquillada. Una lesión interna y delicada que el médico de guardia lo atendió. Y a un viejo cirujano llamaron con urgencia y con su vieja asciencia pronto lo remendió. Pero dijo a los otros muñecos internados, todo esto será en vano, le falta el corazón. El caso es que pinocho estaba grave y en sí de su desmayo no volvía. El pobre cirujano no sabía a quién pedía y estaba un corazón. Entonces llegó el hada protectora y viendo que pinocho se moría le puso un corazón de fantasía y pinocho sonriendo despertó. Y a un viejo cirujano llamaron con urgencia y con su vieja asciencia pronto lo remendió. Pero dijo a los otros muñecos internados, todo esto será en vano, le falta el corazón. Entonces llegó el hada protectora y viendo que pinocho se moría le puso un corazón de fantasía y pinocho sonriendo despertó. Y pinocho sonriendo despertó. Y pinocho sonriendo despertó. Sonido es aquello que llega a mi oído, mis manos lo pueden lograr. Hay una escuela en algún lugar para muñecos. Es una escuela muy singular, es de muñecos. Saco una manito, la hago bailar, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar. ¡Suscríbete al canal!